Ando cada calle que solías caminar Siento tu presencia en cada esquina haciendo fe Sé que tu misterio nunca dejarán mirar Pero maldigo a quien te nombre sin saber Sin saber Te visceré con ingravidez Vivir sin sueños y sin por qué Y en cada trazo de amor correr La distracción de mi estupidez De ti aprendí lo que puedo hacer Mover ciudades bajo la piel Llevo encendida mi juventud Para guiarla desde tu luz Tu luz La distracción de mi estupidez